Anteriormente, los premios anteriores canté con Nodal nuestra canción Pensar en Tia Remix y esta vez voy a presentar el premio con una persona, mi favorito pero no voy a decir nombre porque quiero que sea sorpresa pero en verdad que vamos a partir esta vez los premios Pues se siente cool porque se siente como la evolución que han tenido los premios y en verdad yo fui a la primera, a la primera, a la primera, a la primera y en verdad que se siente super cool ver crecer estos premios así que se va ¿Qué es lo próximo a la catedral de Tia Remix? Pues mira, viene mucha música hasta que, tú sabes, apartamos bien duro ahí saltamos algo más duro todavía pero hasta ahora música, música, colaboraciones voy a hacer de todo así que espero muchas cosas en verdad es como, es que nos caen en verdad es como que yo sé, yo amo la música cuando tú amas algo, yo siento en verdad, mi opinión, cuando tú amas algo las cosas se te hacen más fáciles, a mí, a mí se me hacen más fácil así que en verdad es como saber llevarlo en verdad así que tengo la escuela, tengo la música, sabes, tengo mi familia que yo, sabes, yo estoy con mi familia todo el 24-7 así que para mí es sumamente normal, sé que personas lo ven súper difícil pero cuando tú tienes el corazón puesto para eso es normal Así que sí, gracias Gracias.